Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portavoz de alumno podrás ver información totalmente gratuita acerca de ciertas de empleo y prácticas. Y otros datos anteriores sobre tu curso. En el apartado Mi Cuenta puedes ver los datos que utilizas en tu cuenta con la línea. En el campus virtual accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes, mediante chat, Skype, email o a través del teléfono 958 050 200, e incluso producir el contenido a otros idiomas. En el apartado Bolsa de empleo podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colocación.